Extendemos una cordial bienvenida a los recién llamados autoridades generales setentas de área y a la nueva Presidencia General de la Primaria. Expresamos un profundo agradecimiento a los que han sido relevados. Amamos a cada uno. Queridos hermanos y hermanas, acabamos de participar de una de las más benditas experiencias al levantar la mano para sostener a profetas, viventes y reveladores, y a otros líderes y oficiales generales llamados por Dios en esta época. Jamás he tomado a la ligera ni informalmente la oportunidad de sostener a siervos del Señor y ser guiado por ellos. A pocos meses de haber sido llamado miembro del quórum de los doce apóstoles, me siento muy humilde por su voto de sostenimiento y confianza. Atesoro su voluntad de apoyarme a mí y a todos estos grandes líderes. Poco antes de ser sostenido, el pasado octubre viajé a Pakistán por una asignación y durante mi estadía conocí a un maravilloso y dedicado santo, igual que todos los que están ahí en aquel país. Son pocos, pero su espíritu es grande. Poco después de regresar, recibí la siguiente nota del hermano Shaquille Al-Shad, un querido miembro que conocí en aquella ocasión. Gracias, Hélder Rasban, por venir a Pakistán. La iglesia está creciendo aquí y quiero que sepa que los miembros de la iglesia lo sostienen y lo aman. Cuán afortunados somos por haber tenido entre nosotros a usted y haberlo escuchado. Fue memorable para mi familia haber conocido a un apóstol. Conocer a santos como el hermano Al-Shad fue una experiencia conmovedora y una lección de humildad. Y usando sus propias palabras, también fue para mí memorable. En enero, líderes de la iglesia participaron en una transmisión cara a cara con jóvenes de todo el mundo, sus líderes y padres. El evento se transmitió en vivo por Internet y a muchos lugares de 146 países. Mientras que en algunos sitios había capillas con mucho público, en otros era un solo hogar en el que había un solo joven conectado. En total participaron varios cientos de miles. Al comunicarnos con este gran público, la hermana Bonnie Oscarson, Presidenta General de las Mujeres Jóvenes, el hermano Stephen W. Owen, Presidente General de los Hombres Jóvenes y Yo, con la ayuda de jóvenes anfitriones, músicos y otros, contestamos las preguntas de nuestros jóvenes. Nuestro objetivo era presentar el lema de la Mutual para 2016. Seguir adelante con firmeza en Cristo. De segundo Nefi, capítulo 31, versículo 20, que dice, Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios, y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo, y perseveráis hasta el finé aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. ¿Y qué aprendimos al leer las cientos de preguntas de nuestros jóvenes? Aprendimos que nuestros jóvenes aman al Señor, sostienen a sus líderes y desean una respuesta para sus preguntas. Las preguntas son una indicación de un deseo adicional por aprender, por aumentar las verdades en las que ya se basa nuestro testimonio, y por estar mejor preparados para seguir adelante con firmeza en Cristo. La restauración del Evangelio comenzó con un joven, José Smith, que hizo una pregunta. Muchas de las enseñanzas del Salvador durante su ministerio empezaban con una pregunta. Recuerden la pregunta que hizo a Pedro, ¿y vosotros, quién decís que yo soy? A lo que Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debemos ayudarnos mutuamente a encontrar las respuestas del Padre Celestial mediante la guía del Espíritu. Durante la transmisión dije a los jóvenes, los líderes de esta iglesia saben de los problemas de ustedes, sus preocupaciones y sus desafíos. Tenemos hijos, tenemos nietos. Nos reunimos a menudo con jóvenes de todo el mundo y oramos por ustedes. Hablamos de ustedes en los lugares más sagrados y los amamos. Quisiera compartir uno de los muchísimos comentarios que recibimos de ese evento. Lisa de Grand Prairie, Alberta, Canadá, escribió, Este evento cara a cara fue increíble. Fuertaleció mi testimonio y convicción del Evangelio. Somos tan bendecidos por tener líderes inspirados que han sido llamados para prestar servicio en tantas áreas diferentes. Liz de Pleasant Grove, Utah, escribió en una publicación anterior, estoy agradecido, agradecida por la fe que tengo y por la oportunidad de sostener a un profeta de Dios y a los hombres y mujeres que prestan servicio junto a él. Hoy hemos sostenido a líderes que por inspiración divina han sido llamados a enseñarnos y guiarnos. Ellos nos advierten que debemos cuidarnos de los peligros que enfrentamos cada día, desde la observancia informal del día del reposo hasta las amenazas a la familia, los ataques a la libertad religiosa e incluso la contención en cuanto a la revelación moderna. Hermanos y hermanas, ¿damos oído a su consejo? Muchas veces en conferencias, reuniones sacramentales, la primaria, hemos cantado las tiernas palabras, guíenme, enseñenme la senda a seguir. ¿Qué significan esas palabras para ustedes? ¿Quién les viene a la mente cuando piensan en ellas? ¿Han sentido la influencia de líderes justos, discípulos de Jesucristo que en el pasado y aún hoy en día tocan su vida y los acompañan en el camino del Señor? Quizá estén en su mismo hogar, entre sus congregaciones o hablando desde el púlpito en la conferencia general. Estos discípulos comparten con nosotros la bendición de tener un testimonio del Señor Jesucristo, el líder de esta iglesia, el líder de nuestra mismísima alma, quien ha prometido, sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé. Recuerdo que el presidente Thomas S. Monson contó la historia de cuando fue invitado a la casa de su presidente destaca en preparación para ser avanzado al sacerdocio de Melquisedec. ¡Qué bendición tan especial la de ese presidente destaca, quien en aquel momento no sabía que le estaba enseñando a un jovencito del sacerdocio arónico que un día sería el profeta de Dios! Yo también he tenido momentos de aprendizaje con nuestro amado profeta, el presidente Monson. No hay dudas, ni en mi mente, ni en mi corazón, de que él es el profeta del Señor. He sido humilde receptor en ocasiones en que él ha recibido revelación y ha actuado en consecuencia. Nos ha enseñado a extender una mano de ayuda, protegernos mutuamente, rescatarnos unos a otros. Eso mismo se enseñó en las aguas de Mormón. Aquellos que deseaban ser llamado su pueblo, estaban dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros, llorar con los que lloran y ser testigos de Dios. Hoy estoy aquí como testigo de Dios, el Eterno Padre y su Hijo Jesucristo. Sé que el Salvador vive y nos ama, y que dirige sus siervos, a ustedes, a mí, para que cumplamos con sus grandes designios en esta tierra. Al avanzar, escogiendo seguir la guía y las advertencias de nuestros líderes, elegimos seguir al Señor mientras el mundo está yendo en otra dirección. Escogemos asirnos a la barra de hierro, ser santos de los últimos días, participar en la obra del Señor y ser llenos de un gozo inmenso. La pregunta que surge hoy es clara. ¿Estamos del lado de los líderes de la iglesia en este mundo cada vez más oscuro a fin de propagar la luz de Cristo? Las relaciones con líderes, no importa su edad, me recuerda a los versos de una de mis canciones favoritas. Nadie es una isla, nadie está solo. Este es el destino. Ninguno está solo. Regresa a tu hogar. Shaquille Arshad, mi amigo, en Pakistán, extendió su apoyo a mí, su hermano y amigo. Lo mismo que han hecho con muchos de ustedes. Cuando nos acercamos a los demás para darles ánimo, comprobamos estas significativas palabras. Nos necesitamos unos a otros. Más que ninguna otra cosa necesitamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Uno de los relatos de las Escrituras que siempre me ha conmovido espiritualmente es cuando Jesucristo caminó sobre el agua para reunirse con Sus discípulos que viajaban en el barco en el mar de Galilea. Eran líderes. Habían sido llamados como muchos de los que nos encontramos en el estrado. Y el relato de Mateo dice lo siguiente, Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo. Yo soy. No tengáis miedo. Pedro oyó ese maravilloso llamado de aliento del Señor. Y entonces respondió y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, Ven. Muy audaz, Pedro era pescador y sabía de los peligros del agua. Y a pesar de eso, se había comprometido a seguir a Jesús día y noche, en barco o por tierra. Me imagino que Pedro saltó del barco sin esperar una segunda invitación y empezó a caminar sobre el agua. De hecho, así dicen las Escrituras, anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Y cuando el viento empezó a hacerse más fuerte y feroz, y las olas se arremolinaban en sus pies, Pedro tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. E inmediatamente, Jesús extendió la mano y le sujetó. Qué lección tan poderosa. El Señor estaba allí para ayudarlo. Tal como está para ustedes, está para mí. Extendió su mano y llevó a Pedro hacia él, hacia un lugar seguro. Tantas veces he necesitado al Señor y su mano salvadora. Lo necesito ahora más que nunca, como cada uno de ustedes. En algunas ocasiones me he sentido seguro de saltar del barco, metafóricamente hablando, para introducirme en lugares desconocidos, pero luego me daba cuenta de que no podía hacerlo solo. Como dijimos, durante el evento de cara a cara, el Señor muchas veces se acerca a nosotros por medio de la familia y los líderes y nos invita a venir a él, como cuando se acercó a Pedro para salvarlo. Ustedes también tendrán muchas oportunidades para responder a la invitación frecuente de venir a Cristo. ¿No se trata de eso, esta vida mortal? El llamado puede ser de ir a rescatar a una familia, ir a prestar servicio en una mención, regresar a la iglesia, ir al santo templo. Y como oímos recientemente a nuestros jóvenes decir en el evento cara a cara, vengan, por favor, ayúdenme a responder mi pregunta. En el momento indicado, todos oiremos el llamado, ven a casa. Ruego que vayamos, que nos acerquemos y tomemos la mano que el Salvador nos está extendiendo, muchas veces mediante sus líderes divinamente llamados y los integrantes de nuestra familia. Y ruego que escuchemos su invitación a ir a él. Sé que Jesucristo vive, lo amo, y sé con todo mi corazón que él nos ama a cada uno de nosotros. Que él es nuestro gran ejemplo y el divino líder de todos los hijos del Padre. Y de esto doy mi solemne testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. 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 Gracias.